Una situación ilegal. Llevan de fiesta cuatro días. 24 horas con una potente música al aire libre que se escucha a 10 kilómetros. Llevan cuatro días bailando y bebiendo sin parar. Una situación ilegal. Un saludo. Dale visa, explotame la pista. Manda el top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que deslorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo pa y pastel. La muñeca, la abraza, soy un model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A los yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquí a la casa. Una vampireza, soy una sanguinaria. Carmina, la destiria, soy inmune a tu plegaria. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel pa' ser mi adversaria. Mira como pito que está mal en tu mentalidad. Dale visa, explotame la pista. Fiesta. Una situación ilegal. Llevan de fiesta cuatro días. 24 horas con una potente música al aire libre que se escucha a 10 kilómetros. Llevan cuatro días bailando y bebiendo sin parar. Da la impresión de que no tienen intención alguna de dar por acabado la fiesta. Fiesta, 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 fiesta Yo soy Villana, mucho gusto je m'app Styles, La Jennifer Lani, tu me rifle a la�를. M-A-L-A, M-I-N-N. M-A-L-A-N. M-A-L-A, M-I-N. M-A-L-A-N. M-A-L-A, M-I-N-N. M-A-L-A, M-I-N. M-A-L-A. M-A-L-A-N. M-A-L-A. Madroa es un ilegal